Bueno, tengan todos muy buenos días. Este día estamos para comenzar su programa de Fácil y Sencillo. Así de que vamos a enseñarles un programa el cual les va a servir mucho a ustedes, ya que últimamente se han dado muchos casos de muchos sismos, y a nuestra sala de redacción ha llegado la petición de qué hacer en caso de sismo, y ese va a ser el tema del día de hoy, pero lo vamos a hacer de manos de los profesionales. Así de que, por favor, sigan en sintonía de este su programa Fácil y Sencillo. Yo soy Cari Blas, esto es Fácil y Sencillo, y esto comienza ahora. Bueno, amigas y amigos, este día estamos en su programa de Fácil y Sencillo, pero este día vamos a darles a conocer un tema muy interesante, que les va a servir incluso para salvar sus vidas. ¿Qué hacer en caso de un sismo o un terremoto? Pues entonces, este día estamos con nuestros amigos de Protección Civil, donde ellos nos van a dar los consejos para poderles ayudar a todos ustedes. Este día estamos con nuestro amigo Mario Avilés. Mario, mucho gusto. Entonces, vamos a comenzar este programa, pero antes, queremos saludar a esas personas que siempre están en sintonía de su programa, y saludarlos, porque nos están pidiendo de que los saludemos bastante. Un saludo para Johanna Ponce, León Rodríguez Jessica, para Kitty Hernández, José Posada, Ernesto Rivera, Chepe Herrera, Edwin Linares, y para Mary López. Un saludo muy especial para nuestra estimada Blanca Montoya, que se encuentra trabajando de parte de nuestro amigo Kevin González, y para todo el personal de Protección Civil aquí en Santa Ana, de que nos ha abierto las puertas para poder estar aquí con ellos. Así de que con eso, amigos, con estos saludos, un saludo, que ustedes le quisieran ver a alguien. Sí, nada más un saludo a la población en general, e invitarles a que sigan los consejos y las recomendaciones que da la Dirección General de Protección Civil. Entonces, con esto, vamos a nuestra primera pausa comercial. Volvemos con mucho más de su programa, fácil y sencillo. Medical Center Curative Tree Medical Center Curative Tree te ofrece chequeos generales, terapia de nervio oseático, tratamientos de medicina natural y biológica, con un staff de médicos altamente capacitados. Llámanos al 2405-4364 y búscanos en Facebook como Medical Center Curative Tree. Medical Center Curative Tree, salud y bienestar a tu alcance. Materiales de Construcción en Brasil es el centro de construcción y remodelación de tu casa o negocio. Aquí lo encuentras todo, con los mejores productos, calidad y al mejor precio. En Materiales de Construcción en Brasil, nos preocupamos por brindarte el servicio más completo, con un eficiente personal, precios especiales a mayoristas. De ferretería sabemos nosotros. Materiales de Construcción en Brasil, décima avenida sur entre 19 y 21 calle poniente Santa Ana y casa matril sobre carretera Chalchuapa, el portesuelo Santa Ana. Llámanos al 2429-3000 y el 2440-5007. Materiales de Construcción en Brasil. La Alcaldía Municipal de Metapan, junto a su Consejo Municipal, han creado programas sociales y de desarrollo para la población. Se ha creado el Centro de Aprendizaje Informático Municipal, donde los habitantes pueden hacer uso de su equipo tecnológico y recibir clases de manos de los profesionales. Con el compromiso de seguir llevando desarrollo a la población, el Alcalde Juan Sabayoa implementó la Academia Municipal de Inglés, la cual le brinda la oportunidad a los metapanecos de aprender un nuevo idioma en un ambiente moderno, cómodo y equipado. También se ha creado la Unidad Municipal de la Mujer, donde se realizan programas sociales de desarrollo, atención y denuncia. Además, el Alcalde de Metapan ha implementado el Taller Vocacional de Máquinas Industriales, que permite que las madres solteras puedan aprender oficios de corte y confección y serigrafía, abriendo nuevas fuentes de ingreso para sus familias. La construcción del Parque Linda Vista permitirá que los jóvenes tengan un espacio de recreación y sano esparcimiento, previniendo la delincuencia entre los jóvenes. El compromiso con los caficultores es muy grande. Es por ello que el Alcalde Juan Sabayoa ha creado el vivero municipal, donde se cultiva café, teca y cedro, con una capacidad para 250.000 plantas, que son de beneficio para los productores de Metapan. Alcaldía Municipal de Metapan, gobernando con obras. ¿Cuál sería el primer consejo que vamos a brindar a la población? El primer consejo que vamos a brindar sería, en un momento de sismo, no salga corriendo en el momento. Primero, trate de ponerse a salvo para mientras pasa lo más fuerte. Y en ese caso podríamos hacer que nosotros podríamos cubrirnos en un mueble resistente. En este caso podría ser esta mesa. Para mientras pasa lo más fuerte. ¿Cuál sería el primer consejo que vamos a brindar a la población? Es decir, que media vez ustedes salen, que van a evacuar, no deben de regresarse por objetos o pertenencias que ustedes hayan dejado. Si dejaron su celular, ahí que quede. No vaya a regresar por él. Ni vaya a regresar a que deje la cartera, que deje esto. Usted siempre tiene que media vez comenzar a salir a evacuar, no regresarse. Porque podría tener algún percance de caerle algo sobre usted y quedar soterrado dentro de la instalación. Bueno amigos, nuevamente vamos a brindarles el tercer tip, el tercer consejo, qué hacer en caso de un terremoto. Así de que, Mario, díganos. Ok, gracias. Vamos a continuar con un tercer consejo, el cual vamos a enseñarles cómo se haría el triángulo de la vida. El triángulo de la vida se coloca uno en forma fetal, topado hacia una pared, por decirlo aquí, y se cubre uno mientras pasa lo más fuerte del sismo. Como un cuarto consejo que le vamos a dar y es el que más comúnmente se hace, es el de que la persona guarde la calma y no salga corriendo. La mayoría de personas sale corriendo en un momento de emergencia, y eso no es recomendable porque podría caer. Entonces, vamos a hacer el cuarto consejo es el de no correr. Bueno amigos, estamos de vuelta ya para darles a conocer el quinto consejo. Pero antes de darles a conocer ese consejo, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial y volvemos con mucho más de su programa fácil y sencillo. Así que, ya volvemos. Medical Center Curative Tree Te ofrece chequeos generales, terapia de nervio oseático, tratamientos de medicina natural y biológica con un staff de médicos altamente capacitados. Llámanos al 2405-4364 Y búscanos en Facebook como Medical Center Curative Tree Medical Center Curative Tree Salud y bienestar a tu alcance Materiales de Construcción en Brasil Es el centro de construcción y remodelación de tu casa o negocio Aquí lo encuentras todo Con los mejores productos, calidad y al mejor precio En Materiales de Construcción en Brasil Nos preocupamos por brindarte el servicio más completo Con un eficiente personal Precios especiales a mayoristas De ferretería sabemos nosotros Materiales de Construcción en Brasil Décima Avenida Sur entre 19 y 21 Calle Poniente Santa Ana Y Casa Matril sobre carretera Chalchoapa El Portesuelo Santa Ana Llámanos al 2429-3000 Y el 2440-5007 Materiales de Construcción en Brasil La Alcaldía Municipal de Metapan Junto a su Consejo Municipal Han creado programas sociales y de desarrollo para la población Se ha creado el Centro de Aprendizaje Informático Municipal Donde los habitantes pueden hacer uso de su equipo tecnológico Y recibir clases de manos de los profesionales Con el compromiso de seguir llevando desarrollo a la población El Alcalde Juan Sabayoa Implementó la Academia Municipal de Inglés La cual le brinda la oportunidad a los metapanecos De aprender un nuevo idioma en un ambiente moderno Cómodo y equipado También se ha creado la Unidad Municipal de la Mujer Donde se realizan programas sociales de desarrollo Atención y denuncia Además, el Alcalde de Metapan Ha implementado el Taller Vocacional de Máquinas Industriales Que permite que las madres solteras puedan aprender oficios de corte y confección y serigrafía Abriendo nuevas fuentes de ingreso para sus familias La construcción del Parque Linda Vista Permitirá que los jóvenes tengan un espacio de recreación y sano esparcimiento Previniendo la delincuencia entre los jóvenes El compromiso con los caficultores es muy grande Es por ello que el Alcalde Juan Sabayoa Ha creado el Vivero Municipal Donde se cultiva café, teca y cedro Con una capacidad para 250.000 plantas Que son de beneficio para los productores de Metapan Alcaldía Municipal de Metapan Gobernando con obras Bueno, estamos de la vuelta de la pausa comercial Vamos a brindarles el quinto consejo ahora Entonces, Mario, quisiera que nos explicara qué tenemos acá ahorita Ok, gracias Sí, lo que tenemos acá es una salida de emergencia La cual reúnde los estándares de seguridad Porque esta se abre hacia afuera Si ustedes se fijan comúnmente todas las puertas que tenemos casi en el país Siempre tiene que primero apartarse para poder abrir En esta no, solo empujamos, abrimos y salimos Entonces es algo que nos va a ayudar en un momento de un nuevo Nosotros tendríamos que tener diseñadas nuestras puertas abriéndole hacia afuera Para no nosotros perder el tiempo de abrir, apartarnos y luego salir Sino que empujamos y salimos de una sola Sabemos de que todos necesitamos un punto de reunión Entonces por eso estamos aquí, quisiera que nos explicara qué estamos haciendo aquí afuera Ok, gracias Sí, acá lo que estamos es identificando el punto de reunión O la zona segura que nosotros tendríamos Eso es importante también de que todo el personal que nosotros tengamos Debe estar debidamente capacitado para saber cuáles son las rutas de evacuación Y cuál es el punto seguro al que deben de dirigirse en un momento de una emergencia El punto seguro aquí es un parqueo Entonces todos los vehículos tienen que estar en posición de salida Para un momento de una emergencia, poder sacar a la gente Y no tener que vaya a caerle a un vehículo y no poder salir Entonces el punto de reunión o zona segura es el que tenemos acá Cada uno de estos consejos que hemos brindado a todos ustedes Esperemos de que los puedan poner en práctica Y primeramente les agradecemos porque nos han abierto las puertas Para poder brindarle ya nuestros consejos a toda la población Y quisiera que nos dieran unas últimas palabras Gracias a ustedes como medio noticioso que nos han visitado Es algo que nosotros queremos inculcar en nuestra población El hábito de tener la parte de prevención Algo que nosotros sabemos que una emergencia no nos va a avisar En que momento va a llegar y debemos de estar preparados Y estos programas nos sirven para estar preparados Y saber que hacer ante una emergencia Y recordarles que Protección Civil somos todos Entonces esto ha sido todo Yo soy Cary Blas, esto es Fácil y Sencillo Y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.